Música Pensé que esto era perfecto, sin embargo era una mentira Entre más te amaba, en mi cara te reías No imaginé que hicieras esto, me rompiste el corazón Cuando me entregabas tus besos, solo juguías amor Y me engañaste, sin importarte lo que sentía Mi corazón Y ahora vuelves arrepentida, pidiéndome perdón Y te tiras de rodillas, bendigando mi amor Vete no quiero verte, así que lárgate por favor Esto me hace daño, me hace daño Porque para mí fue un error Y me engañaste, sin importarte lo que sentía mi corazón Y ahora vuelves arrepentida, pidiéndome perdón Y te tiras de rodillas, bendigando mi amor Vete no quiero verte, así que lárgate por favor Esto me hace daño, me hace daño Porque para mí fue un error Y es de nuevo su compa Brandon García Pensé que esto era perfecto, sin embargo era una mentira Entre más te amaba, entre más te amaba En mi cara te reías No imaginé que hicieras esto, me rompiste el corazón Cuando me entregabas tus besos, solo juguías amor Y me engañaste, sin importarte lo que sentía mi corazón Y ahora vuelves arrepentida, pidiéndome perdón Y te tiras de rodillas, bendigando mi amor Vete no quiero verte, así que lárgate por favor Esto me hace daño, me hace daño Porque para mí fue un error Oh, 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 oh Gracias.